¡Suscríbete al canal! Además, para Paulita Muñoz, una beca integral completa en la Escuela Superior de Ballet del Perú. ¡Es tuya, ven! Un agradecimiento muy especial por los instrumentos al señor Leandro Patroni. Paulita, ven. ¿Escuchaste lo que dijo Luis Enrique? ¿Tu sueño, Paulita, es bailar ballet? ¿Sí o no? Bueno, Fábrica de Sueños te ha conseguido una beca para que tú seas la mejor, y estoy seguro que lo vas a hacer, la mejor y la más grande bailarina de ballet. En la Escuela Superior de Ballet del Perú, Piero. ¿Me lo prometes? Sí. Y el día que tú estés en ese show de cierre, donde tú seas, obviamente, la más importante de todas, me invitas. Ya. ¿Segura? Sí. Perfecto. Un aplauso, entonces, para los Farfán. Maylin, ven. Ven, Maylin, por favor. Acá está la beca. Para que se la entregues a tu papi, la vas a ver administrar. Todas esas cosas son para ustedes. Gracias a quienes han colaborado con nosotros. Con mucho cariño. Ven, ¿estás contenta? Eso te pasa porque los niños que se portan bien tienen cosas buenas. Tú te portas bien, ¿no? Sí. Ahí está, pues. De todas estas cosas, ¿cuál es la que más te gusta? Todo. ¿Todo te gusta? Es que es verdad. A mí no me... A mí lo que más me encanta de ustedes es la sencillez, la humildad y esa mirada tan bonita que tienen en los ojos. Todos ustedes son chicos muy talentosos. ¿Quién es el que quiere ser jugador de Alianza Lima? Josimar. Adrián. ¿Tú eres? Adrián. Adrián. ¿Tú quieres ser jugador de Alianza Lima? Te la vamos a conseguir. Eso me enteré hace un ratito. Me acabo de enterar, pero te comento una cosa. Yo me enteré hace un ratito antes de iniciar el programa. Esto no lo sabe la producción. Yo trabajo con una marca de ropa deportiva muy conocida, auspiciadora del Mundial. Y yo me comprometo contigo a darte chimpunes, uniforme, medias, pelota, casaca. Todo lo que tú necesites para que te puedas desarrollar en el fútbol. ¿Ya? Después voy a conversar contigo. ¿Me vas a dar tus tallas? El tío Piki se está cortando, ¿ah? Para que yo te pueda dar absolutamente todo. Se lo merecen, Viero. No hay nada... No hay cosa más bonita que de alguna manera u otra premiar a estos niños. ¿Y tú ya te subiste a tu bicicleta, Dairon, o no? ¿Qué pasa, Dairon? Oye. Él está en otra. ¿Qué pasa, mi reina? Ven acá. Viero, es un llanto de alegría. Vamos a hacer una cosa. Nos juntamos todos al medio y nos damos un abrazo bien fuerte, ¿ya? Vengan acá, vengan acá. Ustedes me han hecho un regalo muy bonito. Y yo se los estoy devolviendo de alguna manera. Así que un abrazo al tío Piki. Un abrazo al tío Piki. Con mucho cariño. Ahí está. Un momento especial para ellos. Gracias, chicos, por tener tanto, pero tanto talento. Ellos son los Farfán. Y nosotros nos vamos al ritmo de música. Vamos con alegría. Quiero verlos bailar. Quiero verlos bailar. Nos vamos bailando. Quiero verlos bailar. Pero ahorita regresamos. No, nos quedamos, nos quedamos todavía. Nos vamos de largo. Vamos. Eso. Vamos, Maylin. Vamos, Maylin. Maylin, dale. Ahora sí, Maylin. Maylin, con Dairon, con Dairon. Maylin, a mil, a mil, a mil, a mil. Con Dairon. Quiero verte. Ahora pues, Dairon. Ahora pues, Dairon. Ella está loca, chicas. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Cuidado que se raya. Dale. Vamos, más movimiento. Aceleramos. Pisa el acelerador. Dale en poder. Va, Maylin. Va, Su. ¡Guau! ¡Ay, Dios! Sí, que calentó. Piero, acelera, Piero, acelera. Dale, dale, dale. Má, 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 má. Vamos. Má, 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 má. Dale. Má, má, má. Vamos con todo. Esta es la fábrica de sueños. Va, Su. Va. Eso. Ahí está. Peloté, peloté. ¡Qué loca! Vamos. A ver, paramos un ratito. ¡Qué loca! ¡Viva! ¡Ya! 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 Gracias.